Música ¿Cómo están viajeros? Un video más y en esta ocasión vamos a visitar la casa de los casofantasmas Así es, el cuartel general de los casofantasmas, una película que salió en la época de los 80's y que este año está cumpliendo 35 años De hecho en algunas salas de México y también Estados Unidos van a volver a transmitir o bueno, van a exhibir la película de los casofantasmas originales Y además es que el próximo año saldrá una nueva película que la va a dirigir el hijo del director original, el señor Rainman Donde pues hay rumores que bueno, Dan Aykroyd ya se subió, Signe New World ya se subió y dicen que a lo mejor Bill Murray también va a estar Entonces, esto está en Nueva York, siempre he estado presente, no tienen ni idea de cómo me siento de emocionado estar en este lugar Soy súper fan de los casofantasmas desde que estaba pequeño Vean esto, vean esto ¡Oh, por Dios! Miren ¿Saben lo que está muy muy chido? Miren, adentro tienen el símbolo de los casofantasmas 2 Uy, miren Es una estación de bomberos activa, pero nos permitieron entrar Están las escaleras Estoy súper emocionado Como no tienen ni idea Dejaron entrar al cuartel de los Ghostbusters Digo, al final de cuentas es un cuartel de bomberos, pero No, estoy súper emocionado Porque pues aquí se filmó parte de las películas de los casofantasmas ¡Wow! ¡Qué lindo! Me quedé sin palabras No tenía ni idea de qué felicidad me causó al fin Venir aquí al cuartel Al headquarters de los casofantasmas Una película que marcó mi infancia La original, la 1 y la 2 La 2 me gusta su soundtrack, tiene algunas buenas partes Sé que a muchos no les gusta Pero a mí en lo personal, las 2 sí Las caricaturas Tengo muchas figuras Tengo playeras, muchas cosas a los casofantasmas Es una sensación increíble Espero que algún día ustedes la puedan tener Que vengan aquí a Nueva York Y puedan darse la vuelta Esto no es muy difícil De hecho, lo encuentras en Google Maps Lo buscas como Ghostbusters headquarters Y te guía fácil Puedes venir en metro, en taxi O incluso caminando desde Pues yo venía caminando desde Times Square Porque iba grabando algunas cosas Pero llegar a este lugar Y que me permitieran entrar Es para mí Algo Que les digo, no puedo escribir Me siento así Creo que Ghostbusters marcó los 80's De una manera Porque Ahí les va un dato Raro Michael Keaton Le habían propuesto a Michael Keaton Estar en la película de Ghostbusters Pero dijo que se le hacía muy oscura Y pues al final terminaron Bill Moura Dan Nightcrawl Harold Ramis Sidney Weaver Estando en esa película Que Pues no fue oscura Fue Con algo de comedia Fantasmas Y ahora El próximo año En el 2020 Viene una nueva película Que ya mostraron algo como un acto Hay muchas fotografías Creo que hay mucha emoción Por parte De muchos seguidores De esta franquicia De los fantasmas Que Creo que no se le compara Algo Es Este nicho Es Este culto Ghostbusters Definitivamente Ya ven que hace unos Un par de años Sacaron un reboot Que fue muy malo Ese reboot Pésimo De hecho De mal gusto Que lo hicieran Me dio tristeza Que obligaran a los actores Originales A participar en ese Reboot Pero bueno Vamos a olvidarla Vamos a esperar la nueva película Ghostbusters Que saldrá en 2020 El próximo año Que ya están Casi por terminarla De grabar Y mientras Vamos a disfrutar Esto que es Los headquarters De los Ghostbusters Continuando con Nuestro trayecto De los lugares Donde se ha grabado Bueno Donde se grabó La película Ghostbusters Los fantasmas Estamos en el shadow building Que está en la parte de atrás Que ahorita lo están viendo Aquí se grabó La escena final De la primera película Los fantasmas Donde llega Electo 1 En esta parte Así es En esta parte Llega electo 1 Y toda la gente Está aquí Esperando Los fantasmas Están aplaudiendo La música Y todo Bueno Aquí Este fue uno De los lugares Donde se grabó Esta película De los 80's Que salió En 1984 Y que Pues como les dije Anteriormente Pues saldrá Una nueva Película Una continuación Directa de la segunda Parte En el 2020 Y ya está Empezando a llover Es parte Del clima Aquí en Nueva York Que a veces Puede estar lloviendo Estamos en una época Que es en octubre Ya empieza A entrar Bueno El otoño Ya empieza a ser El fresco El frío Pero todavía No se compara Al frío Que viene Meses más Adelantes Estamos En Central Park En frente de Central Park Así es En esta parte Para que ustedes Cuando quieran Venir Y encontrar Los lugares De Ghostbusters Está en Central Park Si lo ves de frente En el lado izquierdo Está luego Así que Vamos a llegar A otro lugar Esperemos que lleguemos Donde se grabó Casa Fantasmas Bueno En nuestro Recorrido De los lugares Donde grabaron Ghostbusters Llegamos a la Universidad de Colombia Esa universidad Está casi Al final De Central Park Es de noche Pero es uno De los lugares Donde comienza La historia De Ghostbusters Donde los Coren de la universidad Si ha tenido Algunos ligeros Cambios A diferencia De la película Y ustedes Están viendo Imágenes Pero aquí Es donde está Bill Murray Con Dan Aykrod Con Dan Aykrod Donde ellos Crean la idea Bueno Más bien Postulan su idea De Casalo Paranormal Están tomándose Un buen Pues yo creo que Es un whisky Y van a Ahorita les voy a mostrar Los edificios que se ven Y los van a Ustedes a comparar Vamos a ir Donde están ellos Sentados Platicando Vamos a ver este lugar Miren exactamente En este lugar Es donde está Bill Murray Platicando Con Dan Aykrod Y ustedes van a ver Ahorita la comparativa De las imágenes Y al fondo Tenemos los dos edificios Pero aquí es donde Los corren de la universidad Que ya no creían En su proyecto Digo hay varios lugares Que pueden ustedes Conocer Vamos caminando Para acá Nueva York Hay ocho lugares Donde grabaron La película Los Cascos Fantasmas Y de hecho Se escucha una fuente Y es la fuente Donde vamos caminando Que es la que se ve de fondo Si está medio oscuro Y pues Igual el día se nos acabó Igual aquí tenemos La lucecita Ah claro Mira sube la luz Sube la luz Ya está Ya está a tope No ahí está Esta es la fuente Esta es la fuente Que se ve de fondo En la película Que sigue igual Y ahí está La otra parte De la universidad Que se ve también De fondo Pues es un lugar abierto Ustedes pueden venir A visitarlo Y hacerlo como si fueran Pues como su tour De la película De Cascos Fantasmas Así que Vamos a continuar Con nuestro tour Conociendo los lugares Enimáticos Donde se grabó Ghostbusters Super cool Bueno ya para concluir este recorrido De los lugares Donde se grabó Ghostbusters Creo que me faltan dos Pero ya no alcanzamos Por el tiempo Por así Está la librería Pública De Nueva York Ese lugar está abierto Público Como lo dice su nombre Está a tres cuadras De Times Square No tiene pierde Para cuando ustedes Vengan A darse la vuelta Y hacer el recorrido De los lugares Donde se graban Ghostbusters Ahorita Los leones famosos Que salen de la película Que están A los costados De la librería Están en reparación Desafortunadamente Pues nos tocó Esa mala suerte Sin embargo Ustedes pueden ver Cómo está La biblioteca Exactamente Cómo se ve En la película La verdad Me emocioné También al verlo Así que Pues con eso Concluimos Digo Faltaron como dos Tres lugares Más o menos Por encontrar Pero pues ya tenemos Ya Mañana nos regresamos Pero Pues fue padre No Les mostré Los headquarters De los Ghostbusters La Universidad de Colombia Donde terminó La película Y ahora la librería Que es Donde comienzan Que están Ray, Peter Y Egon Y es donde encuentran A la dama De la biblioteca Que la quieren capturar Y salen corriendo Y es cuando deciden Que quieren Dedicarse a eso Y es cuando La siguiente escena Es en la Universidad de Colombia Y los corren de ahí Y deciden embargar En la casa De los padres De este Dan Aykros Bueno De Ray Que lo convencen Sobre todo Bill Murray Lo convence Y también Egon Escenas icónicas De los Ghostbusters Y ahora en su 35 aniversario Pero bueno Señores Con esto cerramos Espero que les haya gustado Este pequeño tour Aunque fueran algunos de noche Y otros de día Bueno nada más La casa fue de día Pero no todo Se grabó ahí Hago este Es hincapié Que no todo se grabó En el cuartel Que vimos de los bomberos Pero bueno señores Gracias por seguirme En este video Espero que les haya gustado Que recuerdan un poquito De esta película Si nunca la han visto Se la recomiendo bastante Y a esperar la nueva Que sale en el 2020 Muchas gracias Denle like si les gustó El video Comentenlo Compártelo Que más Que otros lugares Les gustaría Que visitara Ustedes ponen los comentarios Denme ideas Hagan preguntas La idea de este canal Es poderles ayudar Darles tip Para viajar Enseñarles lugares Que pueden ustedes visitar Sobre todo si son amantes Del cine O cosas geeks O cosas de anime Sobre todo de Japón Habrá más videos de Japón Así es señores En algún momento El próximo año Volveremos a Japón Muchas gracias Por su apoyo Y ahora si Nos despedimos Y nos vemos En el siguiente video No se si es semana O la siguiente semana Muchas gracias Dale manita arriba Suscríbete Con eso apoyas Si Vámonos Adiós Bye Eso es Un saludo De aquí Sobres Un saludo Gracias por ver el video.